pueden intentarlo se ve muy bonita vamos a empezar así miren aquí en la esquina vamos a pegar y voy a hacer un medio punto ahí mismo para sujetar nuestro hilo ahora 1 2 3 cadenas y voy a pegar estaré dejando alrededor de tres o cuatro puntos ustedes pueden considerar eso 1 2 3 1 2 3 y al cuarto así miren 1 2 3 y pegamos 1 2 3 y pegamos esta es nuestra primera vuelta que haremos tres puntos y lo pegamos con medio punto en toda la vuelta así tendremos nuestra primera vuelta yo voy a estarlo haciendo hacia adelante pero ustedes tienen que dar toda la vuelta sale lo hago así para que puedan ver más rápido los motivos entonces voy a empezar justo aquí en la esquina para nuestra segunda vuelta haremos tres cadenas y dentro del espacio haremos cinco puntos altos 3 4 y 5 hacemos tres cadenas y nuevamente y hacemos otros 5 1 2 3 4 y 5 así miren justo en la esquina nos va a quedar ahora haremos 1 2 3 4 y 5 5 puntos y los vamos a pegar aquí miren vamos a dejar este primer punto y vamos a pegar en medio del siguiente espacio 1 2 3 4 5 y pegamos justo a la mitad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 y pegamos a la mitad 1 2 3 4 5 y pegamos a la mitad 1 2 3 4 5 y pegamos a la mitad así miren nuevamente 1 2 3 4 5 y vamos a dejar este espacio y pegamos nuestros 5 puntos y pegamos 3 puntos en el que sigue que serían 3 4 y 5 aquí en la esquina hicimos 3 puntos porque esa esquina aquí solamente haremos 2 y nuevamente hacemos los 5 puntos 1 2 3 2 4 y 5 así miren nuevamente 1 2 3 4 5 y pegamos dejamos este y pegamos aquí y hacemos el punto red 3 4 5 y pegamos a la mitad 1 2 2 3 4 5 y pegamos 1 2 3 4 5 y pegamos así miren entonces esto vamos a hacer en nuestra segunda vuelta avanzamos y les muestro para nuestra tercera vuelta haremos esto miren vamos a empezar con 3 cadenas y los 5 puntos altos que hicimos en un principio son los que vamos a realizar arriba 5 puntos y los 5 puntos altos que no se cierra aquí en el principio 3 voy a hacer 1 2 3 cadenas y un medio punto justo en medio 1 2 y 3 y nuevamente repito los 5 puntos 1 2 3 4 y 55 puntos así miren tendremos esto 1 2 3 4 5 y pegamos un punto red en esta parte únicamente nos van a salir dos puntos red 1 2 3 4 y 5 y pegamos medio punto 1 2 3 4 5 así miren ahora 1 2 3 4 5 y pegamos los 5 puntos que están acá de este lado 1 2 4 y 55 puntos y vamos a repetir lo mismo miren vamos a hacer 1 2 3 y pegamos con medio punto y nuevamente 1 2 y 3 y los 5 puntos 1 2 3 4 4 y 5 así miren tendremos esto ahora nuevamente repetimos los 5 puntos altos los 5 las 5 cadenas perdón y y medio punto y los 2 puntos red que van aquí no 2 3 4 y 5 y pegamos y repetimos lo mismo en cada motivo tendremos esto voy a hacerlo y les muestro y les quedará así miren ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y empezaremos igual con 1 2 3 y los 5 puntos altos 2 4 1 2 3 4 y 5 y voy a empezar 1 2 3 4 cadenas tomó doble lazada y voy a pegar justo en este punto en el medio punto que tenemos y cruzamos nuestro punto doble 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 doble lazada y pegamos ahí mismo 1 2 3 y 4 así miren 1 2 3 4 y hacemos los 5 puntos 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 cadenas y las pegamos aquí y en esta vuelta únicamente no saldrá un punto 1 2 3 4 y 5 y pegamos un punto red 1 2 3 4 y 5 y las vamos a pegar nuevamente en estos 5 puntos 2 3 4 5 4 perdón y 5 y aquí únicamente haremos 3 puntos 3 cadenas doble lazada y la pegamos ahí mismo un punto doble 1 2 3 4 5 doble lazada y un punto doble así 3 cadenas y pegamos los 5 puntos altos 2 1 2 2 3 4 y 5 1 2 3 4 5 y 1 medio punto así es que en nuestra 1 2 3 en nuestra cuarta vuelta tendremos esto y lo hacemos hasta dar toda la vuelta completa para nuestra vuelta final haremos una dos tres cuatro cadenas tomamos doble lazada y vamos a pegar en el siguiente punto pero no vamos a cerrar completamente solo un punto 2 y 3 nos sobran dos doble lazada 1 2 2 y 3 doble lazada 1 2 y 3 1 2 2 y la cerramos completamente 1 2 3 4 5 6 puntos la suelto y vamos a pegar justo aquí miren 1 2 2 3 4 5 y 6 y pegamos aquí con un punto deslizado para poder continuar haremos 1 2 3 4 1 2 3 4 5 doble lazada y vamos a trabajar dentro del espacio 3 doble lazada 1 2 3 doble lazada 1 2 3 y cerramos ese va a ser nuestro primer punto hacemos una cadena la sujetamos y vamos a hacer 1 2 3 4 5 y 6 soltamos y en la segunda cadena en la que sujetamos a la siguiente vamos a pegar y haremos 1 2 1 2 3 4 5 y 6 y pegamos nuevamente hay un punto deslizado para poder quedar así hacemos una cadena doble lazada 1 2 3 doble lazada 1 2 3 doble lazada 1 2 3 2 hasta ahí nada más son tres puntos me quería pasar con uno y cerramos y volvemos a repetir esto hicimos una cadena la sujetamos 1 2 3 4 5 y 6 y en la segunda cadena metemos este punto estos tengan mucha paciencia porque tiende a salirse y háganlo muy despacito 1 1 2 2 3 4 4 5 y 6 y pegamos aquí mismo punto deslizado y ya llevamos dos puntos nuevamente dos cadenas 1 2 2 2 3 2 vueltas 1 2 y 3 2 vueltas 1 2 3 y cerramos completamente tendremos ahí tres puntos 1 2 3 4 5 y 6 soltamos y pegamos en el segundo punto cerramos 1 2 2 3 4 5 y 6 punto deslizado una cadena dos vueltas y hacemos uno más de estos estos se llaman punto piña pero como es doble lazada es un punto piña doble 1 2 3 1 2 3 doble lazada 1 2 2 3 y cerramos así es que tendremos esto miren se ve bonito porque termina muy bonito y estas parecen unas hojitas entonces hacemos lo mismo 1 2 3 4 5 doble lazada y pegamos en cada uno de los puntos 2 3 doble lazada 3 doble lazada 3 doble lazada 1 2 3 doble lazada 1 2 3 doble lazada 1 2 3 y cerramos y aquí pueden dejar de esta manera o hacerle este piquillo un poquito como ustedes como ustedes sientan que se ve mejor aquí voy a dejar el piquito para que lo vean y aquí lo voy a dejar así así es que ustedes pueden tener esa opción empezamos con 1 2 3 4 5 y pegamos justo a la mitad si sienten que se jala un poquito pueden aumentar 6 y vean ya no se jalo aquí 1 2 3 4 5 y 6 y repetimos nuevamente los 5 puntos nuevamente los 5 puntos a ver aquí doble lazada 1 2 y 3 doble lazada 1 2 y cerramos completamente ahora en esta parte de aquí hicimos 5 puntos porque es la esquina aquí únicamente haremos 1 2 3 puntos y si sintieran que se les jala pueden hacer incluso 4 entonces hacemos un punto piña doble de 3 y cerramos y empezamos a realizar estas onditas que tienen aquí una cadena 1 2 3 4 5 6 pegamos en la segunda cadena cerramos cerramos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos 1 cadena doble punto entonces de estos igual vamos a tener los mismos 4 puntos que están acá incluso si en la esquina quisiéramos hacer uno más pueden hacerlo si no así déjenlo entonces 4 puntos hacemos aquí y les muestro y miren nuestro motivo completo quedará así es una florecita se forma con sus hojitas estos hojitas parece parecieran como de maguey y se ve muy bonita esta parte así es que ustedes pueden intentarlo se ve muy bonita y me dicen que les pareció y y y y y y y y y